Esta noche, ¿ustedes cómo van? ¿Ustedes están concentrando el momento? Más o menos, ¿están ahí que van para allá, para acá? ¿Qué alisó la emoción? Eso es. Lo que quiero decir ustedes dos aquí, ya que estamos juntitos, ¿no? Bien pegaditos. Ustedes no tienen idea de lo que va a pasar cuando regresen a casa. La repercusión que tiene este show en Latinoamérica. Mira cómo han sido recibidos los otros ganadores de las otras temporadas. Yo sé que ustedes ahorita no me creen porque, ay, bueno, Ayorica sí habla siempre, qué fastidiosa. Por eso me traje las evidencias, traje las pruebas. Miren, señores, prepárense, Eduardo y Marta, para lo que viene. Cuando regresé a Venezuela, eso fue una locura. Nuestra María Martínez, la ganadora del Latinoamérica Navarro, ya llegó a Venezuela. Me siento súper feliz, o sea, emocionadísima, estoy orgullosísima de Venezuela. No voy a llorar sin nada, no me importa nada. Es una cosa de locos, yo no me imaginaba qué se iba a pasar, jamás. ¿Cómo han sido estos meses de gloria luego del triunfo? No, pues te digo que yo le doy gracias a Dios por que me ha traído muchísimas bendiciones. Querida María José, qué gran orgullo sos para Costa Rica. Qué orgullo para nosotros, hombre. Tienes a todo el país pensando en ti, apoyándote. Margarita llegó en el avión presidencial. Como toda una artista y embajadora musical, fue recibida por la pareja presidencial. Es la experiencia más hermosa del mundo, lo que vives y la historia que empieza en Latinoamérica. Muy bien, los invito en este momento en sus casas, que se acomode bien en el sofá. Si hay alguien que está muy pegadito, acomódense bien, de verdad, pónganse cómodos porque vamos a vivir un momento de lujo. Sé que lo van a disfrutar, acá en el escenario de Latin American Idol, Franco De Vita con Marta y Eduardo. Todo cambia, ya lo sé, pero hay cosas que se resisten. No pretendo ser distinto, metí la pata más de una vez, no sé. Pero yo nunca te olvidé, porque eres de esas cosas, que por más que pasa el tiempo, no, no se olvidan esos besos que me diste, no se olvidan. Hay que tener mala memoria, no, no se olvidan, por más que pongo a remojar tus huellas, no se quitan, y eso no se olvida, y eso no se olvida. Ay, si nos hubieran visto, estábamos allí sentados frente a frente. No podía faltarnos la luna, y hablábamos de todo un poco, y todo nos causaba risa como los tontos. Y yo que no veía la vida, y yo que no veía la hora, de tenerte en mis brazos y poderte decir, te amo, es el primer momento en que te vi, en ese tiempo te buscaba y ya te imaginaba así. No, 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 no. En mi alma del que te vi, refino lo que siento con estas palabras. Te amo. A veces me lleva tan lejos, Donde nunca he estado, A veces él me pierde, Y vuelve al lato entre cálido y frío, Este amor es mucho y frío, Y a veces me lo pude seducir, Con la tierra a veces voy, Y vuelve al lato entre cálido y frío, Este amor es tuyo y mío, Si la ves, dile que, que me has visto mejorado, Y que hay alguien a mi lado, que me tiene enamorado, Que los días se han pasado y ni cuenta yo me he dado, Que no me ha quitado el sueño y que lo nuestro está olvidado, Dile que lo estoy muy bien, Que nunca ha estado el mejor, Que nunca ha estado el mejor, Y piensa que tal vez muero, Porque él ya no está, Dile que al fijarte el dolor, Se lo voy a agradecer, Aunque pensándolo bien, mejor dile que ya no me ves Me he perdido y que no voy a regresar Y dile también, que aunque me llame lo contestaré Si la ves Si la ves Si la ves Bravo, 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 bravo Franco De Vita con Marta, con Eduardo en esta gran final Compartiendo los temas de siempre, Franco Vente para acá adelante, vente para acá adelante que te quiero ver cerquita Bienvenido una vez más, tú sabes, como dije al principio Tú eres el padrino ya de los finalistas de Latin American Idol Ya, ya, ya me siento el padrino, la madrina Todo, todo Sí, 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 increíble además que Franco, bueno aquí tengo tu disco Simplemente la verdad ya está firmado y todo, mío, mío, yo no sé Alguien de la producción me lo dijo pero quiero que sepa que ya es mío Pero fíjate, tú siempre has apoyado al talento nuevo Aquellos que están comenzando su carrera Y bueno, tienes que decirle algo a estos chicos Siempre para comenzar es difícil Y yo sé que una palabra es tuya, les va a sentar bien Yo estuve esta tarde un poquito hablando con ellos, no tuve mucho tiempo Pero lo que creo que tiene una voz es impresionante No me dijiste nada que tocaba trompeta Y averigüe, el señor es trompetista Ah, perdón, a nosotros tampoco nos lo había dicho Bueno, es trompetista, que lo sepan Así que les deseo muchísima suerte Tienen unas voces maravillosas Y sé que lo pueden lograr, sé que lo pueden lograr Te queremos, Franco, gracias por venir Gracias por estar con nosotros siempre Apoyando al nuevo talento latinoamericano Y hablando de finalistas Quiero que sepan que hoy A través de Sony, Tunes y Televisión Conoceremos a los tres finalistas de México Next Top Model Y la semana que viene Viviremos otra gran final En México Next Top Model Estamos de final a final Final hoy en Latinoamerican Idol Final en México Next Top Model Después viene el fin de año ¿Listo para el 2010? No se vayan Ya venimos con la definición De Latinoamerican Idol Con Sony, Tunes y Televisión ¡Suscríbete al canal!